Somos 22 Yardas Rugby, somos conductores, periodistas, analistas deportivos, somos amantes del rugby, somos el programa que te cuenta ese rugby que pocos ven. Te esperamos en vivo cada viernes a las 20 horas. 22 Yardas Rugby, la fórmula del éxito. El rugby es, mejor te lo van a contar ellos, pero el rugby no es solamente un deporte, el rugby no es solamente un lugar a donde ir. En el rugby vas a practicar tanto un deporte por el aspecto físico, pero también vas a encontrar esos verdaderos amigos, pero esos que te duran toda la vida. En obras pasa esto, pero bueno, eso para dentro de un ratito porque tenemos para desandar una hora de programa. Y bueno, ya hay agradecimientos, por supuesto, como hacemos siempre, este programa tiene más alcance gracias a Rodolfo Torriglia con su radio sin límites que nos transmite en vivo y en duplex. Así que aplausos, gritos y ovación. Aplausos, gritos y ovación les cuento porque a esa gente también les pareció muy buena la idea de contar a los equipos en formación, a los clubes de desarrollo, a los veteranos. También aplausos, gritos y ovación para Túnel 57. Aplausos. Además, además, muchísimas gracias a todos los que cada viernes y cada lunes, pero sobre todo hoy, cada viernes se suman a compartir estos videos, audios, fotos, que tiene que ver con una buena manera de estar unidos y hacer que la pelota empiece a rodar, ¿sí? Por todos los muros de Facebook, haciendo que se conozca, como va a ser el caso de hoy, de rugby femenino de obras. Así que bueno, nada. Y ya con esa musiquita te estoy indicando que tengo a uno de los tiburones de la información que va a ayudarme a desandar el programa de hoy. Fabi no pudo venir porque todos laburamos, a veces se nos complica. Félix Salotto, que anda por alguna cancha también. Así que hoy es el turno de presentarlo a él, Lissandro Raimundo. Gracias, Patri. Buenas noches. Programón el de hoy. El estudio está repleto. Sí, qué linda la energía, ¿no? Sí, una energía, como siempre. Como la energía de 22 yardas. Bueno, a esta cámara. ¿Quién es Lissandro Raimundo? Yo siempre digo que 22 yardas llegó para arrancar del anonimato a cientos de almas que andan por ahí trabajando por nuestro rugby, ¿no? Bueno, Lissandro Raimundo es un hombre de rugby, es un jugador. ¿De qué club? Bueno, fui jugador, como decís, sigo siendo jugador, fui jugador de pingüinos de pergamino. Pingüinos de pergamino. Y hoy, veterano aquí en Calambres. En Calambres. ¿Sos un veterano? ¿Nunca has dejado de jugar? No, sí, en realidad unos años, entre los 30 y los 35 había dejado de jugar, después ya llevo casi 16 años jugando como veterano. Así que tengo más tiempo jugando como veterano que como jugador activo. Los veteranos, como siempre les explico, no solamente juegan al rugby por la pasión que los mueve, sino que también se encuentran en momentos para trabajar a favor de otros. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Se juntan para ir a pintar un vestuario, se juntan para armar partidos y recolectar, por ejemplo, alimentos y llevarlos al banco de alimentos. También hacen torneos en donde lo que hay que pagar es ropa, por ejemplo, traer alguna donación de ropa para ellos poder después llevarlo. Por ejemplo, en este caso hay muchos casos que van al Chaco, al Impenetrable. Esa es la labor del veterano, ¿sí? Siempre están ayudando a los clubes y a las camadas que están, pero también a las que vendrán, ¿no es cierto? Así es, Patria, hay una cosa que es muy simpática, que está pasando mucho en los equipos de veterano, que están incorporando gente que nunca jugó al rugby, sobre todo padres de chicos que juegan al rugby y que tienen un lugar en los equipos de veteranos como para hacer sus primeras pisadas en la cancha. Y eso, de luego, es un colaborador, un manager, un dirigente, una persona que ayuda en los tercer tiempos. Así que también es una de las características importantes del rugby de veteranos. Bueno, y me encanta que estén acá los veteranos haciendo televisión, ¿no? Y quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Que los veteranos puedan hoy, como en el caso de Fabi y de Félix también, ¿no? Estar en los medios radiales, hoy en medios televisivos. Pueden, pueden, se puede todo. Así que bueno, se viene un fin de semana movidito. Terrible, a pleno rugby. Vamos a empezar, por supuesto, con lo local, con lo que tiene que ver con el torneo de la urba, Top 14, este fin de semana y fechas realmente muy llamativas, muy lindas para ver. Tenemos los partidos para este sábado, son Newman Regatas, Pucará Alumni, Cuba San Luis, Indú Kassi, Sik San Martín y Lomas Belgrano, Patrick. Así que partidazos para este fin de semana. Muy bien. Dire, estamos en esta cámara, ¿no? Porque entré en dudas. Bien. Bueno, se vienen partidos interesantes, importantes. Hoy no me animo a arriesgar quién gana, quién pierde, como hacemos los lunes. El prode. El prode. Pero bueno, lo importante es que cada vez que salen a la cancha, gane el rugby, ¿no es cierto? Siempre aquí bajamos esa línea, no jugamos contra, sino jugamos con. Ya es tiempo también que entre todos empecemos a erradicar de manera contundente todo tipo de elemento que lleve a la violencia, ¿no? Necesitamos del otro para jugar. Y ponemos siempre el acento en los entrenadores, como bien estuvo hablando Mario Ledesma, ¿no es cierto? Muchas veces en las distintas entrevistas que pudimos tomarle personalmente, ¿no? Y este año muchas veces estuvimos cerca de Mario Ledesma preguntándole muchas cosas. Y al final el misterio se develó, Patri, hace semanas que veníamos diciendo quién será, quién será el nuevo head coach de los Pumas. Y bueno, ahí está Mario Ledesma, entonces ha sido nombrado oficialmente esta semana. El día miércoles en las instalaciones de la Unión de Rugby de la UAR, perdón. De la UAR, de la Unión Argentina de Rugby. De la Unión Argentina de Rugby se fue presentado y bueno, ahí está con muchas expectativas. Yo lo noté muy contento, realmente estaba feliz. Él dijo algunas cosas a la prensa, como por ejemplo, ser el capitán del barco hoy para mí me llena de orgullo. No es una presión, estamos en un momento importante y queremos llevarlo adelante. Y dio algunas pautas para tener en cuenta de lo que va a pasar seguramente en esta nueva etapa. Por ejemplo, que hizo una comunicación oficial a la Unión Argentina preguntando qué va a pasar con los jugadores que juegan en Europa. Y bueno, esa es una de las cosas. Creo que estamos esperando todos porque el entrenador en este caso habló específicamente que le está faltando algunos puestos claves como las primeras líneas. Sí, los pilares, ¿verdad? Los pilares, exactamente. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días con la respuesta a los primeros pedidos del entrenador de los Pumas. Sí, es verdad. Mario Ledesma tuvo varias declaraciones más que importantes, yo te diría que para analizar. Lo primero que habló tiene que ver con la unificación de criterios, ¿sí? Mismas técnicas en lo que tiene que ver el rack, el salto, el tackle, los sistemas defensivos, por supuesto, tratar de que todos sean mínimamente parecidos. Porque él dice, entre otras cosas, que es para evitar perder tiempo y no estar esperando sacar todo esto recién en los pladares, mejorar en los pladares. Habla de un acercamiento claro y concreto hacia los clubes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ustedes han visto que los jaguares han pasado por distintos clubes mostrando las técnicas con charlas y demostraciones. Y también desde la Unión Argentina de Rugby fueron convocados los entrenadores como para que vean la estrategia, la táctica, ¿sí? De los jaguares y vayan tomando conceptos, incorporando conceptos. Decime, decime. Una de las cosas que venimos hablando de Mario Ledesma en los últimos meses, cuando veíamos los partidos de jaguares, ¿te acordás, Patria, aquellos primeros meses cuando íbamos a la cancha y había 2.000 espectadores y los partidos de jaguares eran, ufa, otra vez perdimos? Y después... 5.000 personas en los primeros partidos. Sí, 2.000. Y 2.000 y 5.000 después, tenés razón vos. Y después empezamos a preguntar, cuando empezaron a ganar los primeros partidos, Ledesma, ¿qué fue lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo con los jugadores? Y una de las cosas que siempre Mario Ledesma nos resaltó es que comenzaron a hacer un trabajo mental con los jugadores y eso se vio mucho y reflejado en todo el año de jaguares, sobre todo con las levantadas en los segundos tiempos. El equipo quería empezar a ganar y creo que es uno de los elementos importantes que Ledesma ha incorporado a este nuevo año. Es verdad. Bueno, creo que quedó claro alguno de los conceptos. Él quiere incursionar en los clubes. Ustedes, muchos de ustedes lo han visto inclusive a Mario caminando en Curupaití, haciendo observaciones técnicas y viendo este tema de unificar criterios sobre todo. Sí. Además, habló también del desgaste de los jugadores para los cuales lo que él pidió a la Guard ya hace rato, que dejó claramente una puerta abierta, el tema de pedir jugadores afuera. Esto tiene que ver con, como decías vos hace un ratito, el desgaste de los jugadores traer nuevos ayudamientos. Sí, fundamentalmente esos jugadores que ya están haciendo su camino en Europa y que hoy no pueden integrar los planteles de los jugadores. Bien. Y el concepto que te quiero dejar claro es que la Unión Argentina de Rugby escuchó su pedido, pero bueno, también le explicaba a Mario Ledesma que en caso de ser absolutamente necesario, puesto que la parte económica muchas veces es un poco difícil de abarcar, ¿sí? Así que eso le contestaron en la Unión Argentina de Rugby. No le dicen que no, pero bueno, es un tema en donde se debiera demostrar que son súper necesarios como para correr con esos gastos también. El primer partido de los Pumas es dentro de muy prontito, 25 de agosto, Mendoza por el Rugby Championship contra los Springbok. Así que bueno, vamos a ver cómo comienza este cambio de etapa, que no solamente va a ser un cambio de camiseta seguramente para la Unión Argentina. Y tenemos que hablar también, Patri, de un poco de la trayectoria de Mario Ledesma, como para poder contarle a toda nuestra gente cómo llega Mario Ledesma a la Unión Argentina de Rugby. Hasta que el direme de la orden, les cuento, son cuatro años que tiene de contrato, esto será hasta el 2021, en donde ya algunos jugadores también han puesto la firma hasta el 2021. Y ahora sí, me levanto y vení que vamos a repasar lo que tiene que ver con nuestro querido Mario Ledesma, ¿sí? Y su trayectoria, ¿no? Su camino. Es un jugador que fue Puma también. Primero que, bueno, sale de Curupaití. Así es, 84 partidos, Patri, con los Pumas. No es poca cosa, es el cuarto jugador con más test match en la historia de los Pumas. Es verdad. Medalla de bronce también. En Francia 2007. Así que, bueno, son las cosas que van armando a esta llegada de Mario Ledesma, ya podríamos decir, con las puertas absolutamente abiertas. Récord positivo en mundiales, chicos. 12 triunfos y 6 derrotas. Es el argentino que más veces vistió la camiseta de los Pumas en la Champions. También jugó cuatro mundiales en 1999, 2003, 2007 y 2011, ¿sí? Bueno, acá te dejamos, también pasó por Australia, Jaguares, ¿no? Así que acá tenés el flyer que yo te había dejado como para que te puedas interiorizar un poquito más. Esto es lo que tiene que ver con Mario Ledesma y esta buena nueva, ¿sí? Aprovechando, espérate, vamos a pasar a la página de 22 Yardas porque tengo mucha información, chicos. Yo hace un rato te dije que Mario firmó por cuatro años, ¿sí? Lisan, ¿me seguís? Sí. Son cuatro años hasta el 2021 y los que ya pusieron la firma fueron Emi Bofelli, Bautista Delgui, Marcos Kremer y Bauti Escurra. Ya siguen junto al rugby, esto está más que claro. Hasta el 2021 te dejé las fotos de los chicos que les cuento cosas que suceden, ¿no? Cuando hicimos toda la cobertura allí en Vélez como prensa de la Unión Argentina de Rugby. Era gracioso porque los chicos en fotos son una cosa, son todos divinos, chicas. Pero bueno, cuando están, viste, ahí jugando es un bolonqui y cuando salen que están ya cansados, qué sé yo, vos decís, ¿este es Bofelli? O los ves chiquitos o los ves grandes o los ves muy tímidos o los ves agotados. Nada, te puedo asegurar que te divertís. Pero bueno, es un chiste de color para que lo disfrutes. Bueno, más gente de la Caldera Rugby. Caldera Rugby Club, aplausos, chicos. ¡Bravo! Clubes que no salen en ninguna parte. Y es muy importante la difusión, es muy importante que ustedes se enteren que existen. Porque a lo mejor vos sos de ahí y no lo sabés. Entonces, ahora que te lo estoy contando, acercate, fíjate en qué podés ayudar. Anda a aprender rugby, anda a tener amigos para siempre. Porque es distinto esto de lo que te hablo. Bueno, ¿qué más? Tenemos, Patria, todos los eventos próximos. Algunos de los que vas a cubrir también vos. Ahí están, ahí están. Sí, lo seguimos acá. Dale, lo hacemos uno y uno. Perfecto. ¿Me ayudás? Por supuesto. Para septiembre. Anotá. Para septiembre tenemos la séptima, la octava edición de encuentro de rugby M14. Norberto Joby Di Pretoro. Sábado 29 de septiembre en el Complejo Yarará de Paraná Rowing Club. Voy a tratar de ir más rápido. Porque me trago, porque te lo quiero contar todo. Todavía tengo la gente acá que está ansiosa de su reportaje, por supuesto. Y yo en ese afán de leerte todo rápido, ¿viste? Bueno, pero acá también tenés el flyer. Esto es rugby infantil. Que no quiero que te lo pierdas. Y hay un encuentro de veteranos en el que vas a participar, vas a estar presente allí en Coronel Suárez. Es el primer encuentro de veteranos el próximo sábado 11 de agosto. Así que están preparando una linda recepción. Ya hay confirmado varios equipos. Y bueno, un tercer tiempo extendido como siempre en todo partido de veteranos. Es así, Liz, Anventido Yardes de nuevo es buscado para poder contar lo que es el rugby de veteranos. Nos toca ser Coronel Suárez con este evento, que lo vamos a cubrir en forma exclusiva. Además de Biguá, ¿sí? En septiembre, Biguá. 40 equipos confirmados, ¿eh? Sí. La verdad que es un torneo que ha crecido muchísimo este año. Así que ahí vamos a estar nuevamente. Javali. Como conductora, haciendo notas y yo como jugador, por supuesto. Por supuesto, los calambres ahí. Bueno, Javali 2018, Chancay Rugby Club. Esto va a sucederse el 19 de agosto. Preparate, prepará las valijas, mejor dicho, para ir a San Luis, ¿sí? Los Uva Córdoba también que me habían convocado. Habían convocado a 22 Yardas Rugby para que los cuente de manera exclusiva. Bueno, fíjate que va a haber un puñado de cordobeses sueltos en San Luis. Así que agárrese San Luis. Nada, gente maravillosa, obviamente, ¿no? Bueno, más eventos, ¿sí? Esto tiene que ver con Chile. Para nuestros hermanos chilenos, que también 22 los sigue, Arica Rugby. Ustedes después entren a la página porque es el segundo torneo nacional de asociaciones de rugby categoría Damas, 7, en la ciudad de Arica. Los días 4 y 5 de agosto, donde participarán las selecciones de la región pertenecientes, como te dije, a Chile. ¿Seguís vos con este otro? Por supuesto. Esto es del exterior, esto es de Galicia, ¿sí? Así que ahí te lo dejo. Y acá está. El torneo de Mar del Plata, 22 de septiembre, es Rugby Senior y también es Mami Hockey, Patry. Muy bien, sí, va a ser una tremenda fiesta. Anotate ya mismo para noviembre, dejate un lugar, porque 17 y 18 de noviembre se viene el séptimo encuentro patagónico de rugby, desarrollo e inclusión social. ¿Vieron cuando yo les digo, chicos, pásenme los flyers, porque después se ven en pantalla mayor y eso atrapa mucho más a la gente para que vayan, porque lo importante, entendemos y sabemos que es que la gente vaya y a ustedes, cuando van a los clubes, gasten, compren, porque de ese dinerito ellos pueden seguir terminando la cancha, el vestuario, el agua caliente. Siempre hay cosas para hacer en un club, ¿sí? Y vayas a ver si el día de mañana tu hijo, tu nieto, tu sobrino, lo que sea, no termina haciendo rugby. Así que bueno, 4 de agosto, a las 9, hay una clínica de rugby dictada por Daniel Villén, entrenador de Puma Femenino. Las inscripciones las tenés acá, seguí vos la información, ¿dale? Porque se me va el tiempo. También tenés el teléfono, esto será en Caleta Olivia, no te olvides. ¿Seguís, Lissan? Espérate, seguite con este. Esto es el 4 de agosto, Encuentro de Infantiles en Córdoba Atlético, ¿verdad, Pati? Exactamente, es Tiago Carvalho, cosas que no las vas a ver, ¿sí? Esto se va a suceder en Córdoba, así que también te dejé toda la data y si no te vas a la página, ¿sí? Cuando no hay teléfonos es porque no los dejan. Por eso vos, cuando me pasás los flyers, pasame la localidad, la hora, un teléfono o la página de Facebook para que la gente pueda ir después por privado y terminar de saber los detalles. Es impresionante la cantidad de eventos que año a año van creciendo en toda Argentina. Todos los fines de semana en algún club de Argentina hay un encuentro de rugby femenino, de veteranos, de infantiles. ¡Sanaz, full! Todo el tiempo los clubes organizando eventos. Muy bien, hablamos de encuentro femenino, seguimos con San Marcos Sierras, el domingo 5 de agosto a las 10 de la mañana. De San Marcos se había venido el Prezi, ¿se acuerdan ustedes? Hace un tiempito atrás. Bueno, nuestra Carolina Bravo, Carolina Bravo pasó por 22 y nos dio esas notas de más de 30 minutos. Bueno, hay un curso de actualización y perfeccionamiento para este 2018, La Mujer en el Rugby. Ojo con esto. Lo va a dictar Carolina Bravo, por supuesto, que es ex coordinadora de Rugby Femenino de la Unión Argentina de Rugby, ustedes lo saben. ¿A dónde están destinados? ¿Para quiénes? Para los docentes y estudiantes de educación física, además de entrenadores y jugadores. Y a ustedes, los entrenadores, como les digo siempre, estamos creciendo tanto en el rugby que no solo es necesaria tu pasión. Ahora es tiempo de instrucción. Fíjate Mario, que tuvo que salir afuera, Australia, dirigir a los Wallabies, a los Guaratas y todo eso traer para aquí. Necesitamos más instrucción. Así que bueno, acá lo tenés, Carolina Bravo, viernes 17 y sábado 18 de agosto, así que no te la podés perder, ¿sí? Cualquier duda, venite acá a la carpeta de eventos. Liceo, Liceo Militar. Liceo Militar, sí. En este caso va a ser el sábado 11 de agosto, organiza el club atlético Echagüe. Muy bien, esto es Paraná, ¿no es cierto? Ustedes saben, 22 yardas fue hasta Paraná y habló con el presidente y las jugadoras también. Guarda con esto. Acá les pido atención. Taller teórico, charla, ¿no? Sobre rugby inclusivo. Pero, ¿se acuerdan de rugby de sordos que lo tuvimos en el estudio? Exactamente. Bueno, ahora el sábado 18 de agosto a las 10 de la mañana van a estar los muchachos hablando de rugby y contando cómo viven el rugby. Nosotros y nuestra audiencia ya lo saben porque habían estado, pero es algo que no te lo podés perder. Te dejo esto. Esto es en Córdoba, ¿sí? Así es, el viernes 3 de agosto en la ciudad de La Bulash va a ser el primero de los polos de los 7 que la Unión Cordobesa de Rugby ha incorporado este año, que son como pladares, Patri. Son lugares donde los jugadores de las distintas zonas se van incorporando y van haciendo perfeccionamiento de sus destrezas. Muy bien, así que bueno, esto va a ser a cargo de Mario Oliva, ya lo sabés. Bueno, a ver, estoy escuchando un murmullito, chicos. Hay muchas chicas hoy. Sí, se filtra el ruidito. Cuadrangular Internacional, Copa Consulado Argentino, ¿sí? Esta es la tercera versión. Fíjense porque se va a dar el 18 de agosto en el Complejo Deportivo García Greda, la cancha a las 9 de la mañana, ¿ok? Así que bueno, vamos, cursos, 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 dame bola. Curso de referato, el jueves 16 de agosto de 20 a 22, los quiero todos con el cuadernito, ¿ok? En el club Los Pinos, que se invitan, que invitan a todos, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, esto ha sido un breve repaso que te va a quedar para cuando vos no sepas a dónde ir, no hay mejor lugar que la cancha. Y mejor gente que la gente de rugby y del palo, no, imposible. Así que nada, pasalo y disfrutalo. Más partidos que me fueron dejando los chicos, acuérdense de dejarme el material unos días antes, ¿sí? Bueno, y se me acaba el tiempo, pero te dejo así. Todo el material se viene Daom, Infantiles, Guernica, no se olviden, Matreros, Veromama, no sé, todos, todo el mundo, todo el mundo a la cancha. Así que acá está, ¿ves? La Rioja. ¿Qué más? Está Miguel Valdivia, te estoy viendo. Me encanta que estés ahí, porque ahora se vienen historias de vida que hay que prestar atención. Así que bueno, ¿listo? Te mostré cómo se manejan las cosas, te armé carpetas y todo para que puedas disfrutar. Y recuerden, hay un espacio que es la pantalla, gracias a la tecnología que hemos conseguido. Apoyemos al rugby argentino. Vos te tenés que unir, de ahí va a salir todo y vas a poder ver y quedate. Porque son fotos de nuestra gente, ¿sí? Y siempre ponele un like, aunque no sea tu equipo el que está al aire, ¿ok? Porque en el rugby hacemos realmente un verdadero scrum. Y ahora sí, me voy para el living a recibir a mis invitados con muchos aplausos, gritos y ovación, por supuesto. ¡Guau! ¡Qué lindo! Lindo momento. Me encanta. Me encanta que estén acá. Esto es para ustedes, por ustedes y para el rugby. A medida que vayan conociendo la esencia de este programa, lo van a ir queriendo más, porque habla más de la gente que no se conoce y que mucho hacen. Y bueno, y buscamos eso, que les conozcan las caras, cómo sienten. Y voy a empezar a presentarlos, ¿sí? No se pongan nerviosos. No nos ve nadie. No, bueno, voy a empezar por vos, de Nani. Así que pasale el micro. Ahora vamos haciendo rotar el micro. Micrófono acá y contale a la gente quién sos. Hola, soy Nani. Soy la capitana de Nani. Bien. El equipo está... Empezamos de nuevo. Contanos de nuevo quién sos, porque no me habían abierto el micro. Hola a todos. Mi nombre es Diana Nani en el rugby y con mis amigos y con la familia. Soy la capitana del club Obras Sanitarias de Fénix Femenino. Fénix está fundada desde el 26 de mayo. Somos muy nuevitas. Es una idea que empezó así. Con un... ¿No te animás a hacer un equipo de rugby? Dije sí. Le di para adelante y hoy por hoy somos 18 chicas. Quédate acá. Bien. Pasemos con Ale. Hola, Ale. Hola. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Igual te sigo. Veo fotos disfrutando con tus cortes de pelo y yo me río. Y me encanta que seas tan feliz en el rugby. Ya a medida que... Hace un año ya. Sí. ¿Cuántos años? Y hace... Tengo 43 y hace como 12, 13 años que estoy en el rugby. Impresionante. Un montón. Maravilloso. Vengo como migrando del Chaco. Sí, está bien y bueno, pero esto es así, ¿viste? La vida es así, te va llevando. En realidad yo... ¿Estás del Chaco? Mirá vos. Del Chaco. Mi primer equipo fue Sixty. Sixty, mirá. Y bueno, ahora son... No sé, cambiaron de nombre las chicas. Después me fui a Corrientes, jugué en ese equipo, después jugué en Curne. Uy, bendito Curne, qué lindo. Yo me ocupo mucho. Acá 22 Yardas se ocupa mucho del interior. 22 viaja al interior para querernos conocer y saber más. Pero bancame que ahora seguimos charlando. ¿Y usted, pequeña dama? Yo soy Charu para los del club. Charu. Sí, la hermana, uno de los chicos del plantel superior. Sí. Y empecé hace muy poquito. Ah, mirá. Me contaron y me recopó enseguida. Me quise sumar. Aparte, el rugby es como una familia. Sí, es verdad eso. Son todos muy buenos. Todos tenemos una historia de vida. Entonces todos nos apoyamos, ayudamos a los otros. Me encanta. Sí, es maravilloso. Por lo que yo me encontré como otra familia. Bien. Ahora continuamos la charla. Vamos con los caballeros. El entrenador, Tomás. ¿Cómo le va, señor entrenador? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien. Bueno, yo soy el entrenador del plantel femenino de Obras, de Fénix. Realmente comenzó con una idea que trajo Nanis al club, acompañada con otro jugador y padre infantiles que está en el club, Mariano Peltz, un saludo para él también. Mariano escribí, ya. Que descubrió Nanis, una iniciativa. Ella jugó rugby en Colombia, llegó al club. Me acuerdo, empezamos el 26, llegó un 22 de mayo al club, hablar conmigo, hacer una iniciativa, las ganas para empezar. Y realmente es... ¿Vos estabas en el club entrenando? Yo estaba ayudando y entrenando a juveniles y ayudando en la coordinación. ¿Y se te arrimó esta mujer? De repente se arrimó ella. ¿Enloquecida? Yo la verdad que en Argentina el rugby femenino es algo que pocos clubes lo suman. Realmente cuesta el tema de la inclusión, cuesta mucho aceptar que las chicas pueden jugar rugby también. Yo vengo con otra visión porque realmente volví este año a Argentina. He viajado un poco por Sudamérica, entré en equipo femenino. ¿Pero vos sos de aquí? Yo soy de acá, pero estuve tres años viajando. Qué bueno. Sí, volví este año recién. Y vengo con la idea del femenino un poquito más metida, como en países como Colombia, Perú, está un poquito más desarrollado. Pero acá todavía choca mucho. La chica, los chicos juegan rugby, los caballeros juegan rugby y las damas juegan hockey. Y realmente cuesta un poquito esa inclusión al rugby femenino. Que hoy por hoy, gracias al apoyo de la Unión, gracias al apoyo de programas como el tuyo, de la gente que le está metiendo, estamos logrando cada vez ser más clubes los que le suman el femenino. Estamos logrando cada vez ser más gente. Y bueno, mágicamente, nuestra situación en particular, Nani llegó un 22 de mayo y hoy estamos a 3 de agosto y tenemos 18 chicas que han pasado por nuestra lista. 22 yardas trae suerte. Van a tener más gente todavía. Esperemos que siga el crecimiento. ¿Seguro tu nombre? Yo me llamo Pablo González, juego de los 10 años en obras, tengo 28, 18 años en el club. Me dicen Marley, de los 12. Marley. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Siempre por el reggae, siempre por la buena energía. Me gusta, buena onda. Así que bueno, le paso la voz al manager del club, Daniel Pintos. Sí, queremos escuchar al manager. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, Patria. Bueno, mi nombre es Daniel Pintos, como me presentaron acá los chicos. Yo soy un manager colaborador, digamos, en todas las áreas, la que necesite el club, ¿no? Qué lindo. La verdad que... ¿Hace cuánto que estás, Nani, como manager? Ya hace un par de años. En realidad, mis chicos, mis dos hijos marones, empezaron rugby hace 10 años y bueno. Ah, mirá. Sos otro de los papás que a raíz de sus hijos... Exacto, sí, sí. Hoy yo tengo unos juveniles y uno que ya no está jugando, pero este... ¿En obras también? Sí, en obras, en obras. Ah, mirá. Siempre en obras y uno que seguramente va a volver, que es de plantel superior. Sí, seguro. La verdad que muy feliz. ¿De qué se ocupa el manager? Decirle a la gente, porque... A ver, a mí esa palabra manager, por ahí, de tanto no me caiga... No es que no me caiga simpática, pero digamos, yo soy un colaborador para lo que necesite. Yo estoy más que nada ahora en la parte administrativa, de todas las divisiones. Ah, mirá. Infantiles, hasta plantel superior, las chicas, en cargo de todo lo que es la comunicación institucional, digamos, con... Estás a full, porque esa parte te la regalo. Ay, Dios mío. Te tiene que gustar, vos debes ser un cráneo de aquello. Dios mío, ¿sabés lo que es organizar y todo eso? Nada, me encanta, pero bueno, eso tiene el rugby. Hay algo para hacer... Digamos, cada uno tiene que ocupar un lugar, digamos, y... Y está bueno, por eso es inclusivo, es para todos, siempre tenés un rol. Me encanta. Él hablaba de la inclusión, de la igualdad, todo eso. Por ahí, son palabras, digamos, que hay que seguir luchando con todo eso. Por supuesto. Y hay que ir naturalizándolo más a eso. Y estamos... Naturalizarlo, digamos. Un club que tenga tanques femeninos, todo parte de una misma familia. Eso es lo que pretendemos. Cuando las chicas aparecieron, dijimos, guau. Nos sorprendió, y nos sorprendió de grata manera, la verdad. Bien, me gusta. Todos empezamos a mirar, bueno, démosle para adelante, apoyemos. Bien. Tiene mucho que ver también el capitán general del club, Víctor Saucedo, que nos pases. Víctor, sí, Víctor vino. Sí, Víctor. Víctor, salud. ¿Dónde estás? ¿En qué cámara estoy? Le mandamos un abrazo grande. Dire, en esta cámara te mando un saludo enorme, a ver cuándo vienen de nuevo. Hoy no pudo venir y me dijo, anda, Daniela, hacerme el favor. Sí. Bien, me encanta. Bien, hasta acá hemos hecho la presentación de esta primer tanda, porque tenemos más jugadores, jugadoras que han venido. Pero, mirá, quiero leer unos mensajitos. Gracias, Dire, sos lo más. Alejandra Nievas, que dice, hola, chicos. Buen programa, Patri. Claudia Verónica Lavalle, que dice, abrazo. Alejandra Nievas dice, hola, hola, Clau. Se saludan entre ellas, porque eso pasa en ese grupo. Terminan conociéndose y arman eventos. En Córdoba se armó un evento así, a través del grupo. Hola, Clau, desde San Juan. Saludos y abrazos de Trae. Bravo, bravo, bravo. Muy bueno. Bueno, Santi Raimundo, muy bueno. Muy bueno todos. Saludos a Lisandro, muy bien. Ebelio Ángel, que dice, jedro. Un gran saludo a todos, las chicas de obras. Una dulce de leche. Vamos a obras, crece a pasos agigantados. Y sí, me encanta. Ya veo que, espérate, hay algo que quiero que sepan ustedes que se nota cuando realmente son unidos, cuando uno los convoca para una entrevista y se vienen todos, o se vienen todos los más que pueden. Nunca te vienen de a dos o tres. Se buscan, es un verdadero scrum. Y ahí es donde uno ve cuánto entretejieron ellos los lazos. Así que ese es un detalle que ustedes, ni que fuera psicóloga, pero uno se va aprendiendo. Pablo Diego Gomar dice, vamos, obras, todo el apoyo de infantiles. Sigan escribiéndole a los chicos. Diego Andrés Paes dice, un saludo a mi novia, Diana, que te amo y amo, amo y qué bueno que esté contenta. Qué lindo, feliz, predicando el deporte que más le gusta. ¿Quién es? Janina Duarte, saludos a Nannis y Alex. Muchos, mucho éxito a todo el equipo. Besote. Bueno, esto es rugby. En este momento, Jani es de Daom, también está en banco hipotecario, pero hoy venía otro equipo y ella está conectada igual, haciendo el aguante. Esto es rugby. Y así debemos ser todos, entre todos, armar esto. Belio Ángel dice, mi familia, obras. Wow. Carlos Prince, que está con su nueva casa prontamente en la inauguración, que es el que nos cede el espacio de donde salimos los lunes, dice, acá haciendo el duplex y capturando las fotos de ustedes. Ojo, diosa, pónganse así porque está dando foto con foto. Bueno, tengo que abrir la ronda de preguntas. Vamos a... Lissandro les va a preguntar. Lissandro. Por supuesto, Patri. Como siempre, toneladas de preguntas para todo el equipo. Pero primero vamos a empezar por los caballeros, al revés de como dicen las reglas, tanto al manager como al entrenador. En algún momento pareció lindo cuando alguien se les acercó y les dijo, che, vamos a empezar con un equipo de rugby femenino. Y después empezó el proceso hasta que en algún momento se encontraron con la situación de decir, ¿qué estoy haciendo acá en medio de este grupo de mujeres? Porque hemos escuchado un montón de entrenadores que por ahí han vivido ese proceso. Si nos cuentan un poquito de cómo fue ese pequeño recorrido. Bueno, como te contaba antes, cuando en mi presentación, yo tuve la suerte y la experiencia de poder haber entrenado, bueno, ha ayudado en algunos equipos femeninos, en Zulianos, en Venezuela, en Jaguares, en Bogotá, en Colombia. Bueno, en Rinas, un equipo de Norte de Perú, de Trujillo. También en Cochabamba, en Bolivia. ¿Lo conocemos? Tengo una idea, tengo una idea de más o menos cómo se trataba un femenino, más o menos. Pero la verdad que nunca lo había hecho y nunca me imaginé que lo iba a hacer para mi club. ¿Y cómo son las chicas a la hora de entrenar? ¿Son obedientes? ¿Son luchadoras? A veces son hasta más rígidas que los hombres. Más hacen más casos, son menos distraídas. Por momentos está el cuelgue, como en todos. Es encontrar el punto medio entre lo divertido y lo estricto. Yo particularmente soy un entrenador del tipo más relajado, que no me gusta retar, ni caer a pedo, ni mandar a correr vueltas. Pero cada tanto hay que poner el límite como para que este deporte te forma como persona, te da una bajada de línea realmente y muchas veces el entrenador se forma, trata más que... Yo siempre digo, y algo que nos transmitió Víctor de muy de chicos, es que este deporte primero te forma como persona y después te forma como jugador. O sea, muchas veces la diferencia entre un buen jugador y un mal jugador es la persona. A mí no me sirve que sea la mejor tacleando, que se rompa el lomo todo, pero cuando tenga que venir a traer un bidón de agua, cuando está lastimada, no está al costado del entrenamiento o demás. O sea, yo creo que la diferencia de este deporte con otros es que tenés que jugar con tu amigo. Acercate al micro. Tenés que jugar con tu amigo o amiga en este caso. Ya si no está esa unión, siempre va a ganar el equipo que tenga más afianzada esa unión, siempre va a estar, va a ser más fuerte, va a ser más sólido, digamos, ¿no? Más consistente. ¿Cuál era tu nombre, ves? Pablo Marley. Pablito, Pablito, yo te voy a decir Marley, Marley. Escúchame, Marley, ¿y cuántas veces se entrenan las chicas? En este momento estamos entrenando tres veces por semana, martes y jueves de 7 a 9 en el circuito KDT. Los días sábados a la mañana estamos entrenando en el Club Obras, en la cancha de Libertador, un espacio sintético que tenemos. Aprovechamos la actividad con infantiles y compartimos. También las chicas ya incluso mañana empiezan a colaborar con las infantiles del club. Y, nada, realmente... ¿Cuáles son las edades de las chicas en general, no es cierto? En este momento tenemos de 18 años hacia arriba, pero realmente hoy por hoy la Unión de Rugby de Buenos Aires no tiene una división juvenil, no tiene algo armado, pero no hemos tenido chicas menores de edad que han llegado, sí dos o tres, pero realmente si llegan más, mejor. Y apostemos, creo que es un mensaje para todos los clubes. Hay varios clubes que igual están apostando a esto, al femenino, Caso Centro Naval, La Plata, Daoom, que están queriendo meterle la parte juvenil, porque si hay algo que nos enseñan en este deporte y la bajada de línea de la Unión es que la casa se construye de abajo hacia arriba, y en masculino, y creo que en femenino debemos adoptar más o menos el mismo proceso. Empezar a inspirar, a atraer chicas menores de 18 años que empiecen a jugar rugby para que en un futuro crezca el nivel de Argentina también. Convengamos que hoy en Argentina está entre los tres mejores de Sudamérica en rugby femenino, las Pumas, pero falta ese clic para que sí tiene Colombia, que sí tiene Brasil, por ejemplo, que potencia un poco más el rugby juvenil femenino. Bien. Lisan. Bueno, quería que me conteste también el manager. Yo, permanentemente, cuando hablamos con entrenadores y managers, hay un punto de equilibrio. Yo quiero que me hablen de lo personal de ustedes. ¿En algún momento quisieron dejar esto? Porque creo que en algún momento abruma, o dicen, no, tantos llamados, problemas, líos, y si optaron por no, ¿por qué no? No, la verdad que no. Es todo muy nuevo, la verdad. Es muy pronto para decirlo, y la verdad que el clima que se vive es muy bueno. Las chicas son muy colaboradoras. Muy bien. Apoyan al plantel superior masculino, van a ver en los partidos. Se está creando un vínculo entre todo el club. Están comprometidas con el equipo. Están comprometidas con el club. Sí. Y eso nos favorece a todos. Así que no vemos por qué, digamos, tenemos que dejar de lado esto. Dejar de entrenar las chicas. Hay que seguir apoyando. La idea, a ver, trajo aire fresco. La idea cuando surgió, dijimos, bueno, sí, está muy bueno. Nosotros venimos de capas caídas, digamos, a nivel, digamos, tuvimos un néxodo de gente, y que vengan las chicas fue... Fue oxigenar. Oxigenar, oxigenar. Y yo lo que te quiero preguntar, que me interesa saber cómo se maneja el tema del entrenamiento con las mujeres en lo que respecta a las destrezas individuales. ¿Cómo armás vos una hora de entrenamiento? ¿Cuántas horas entrenan? ¿Dos horas? Dos horas. ¿Cómo se arma? ¿Cómo lo armás? Generalmente, las chicas ahora, bueno, el que está encargado de la parte física del plantel femenino es Fabián Muñoz. Hacemos una... Él se encarga de la parte física y más que nada, como son chicas que están... Ahí tenemos tres o cuatro nada más que ya venían con el deporte encima, con rugby encima. El resto nos estamos dedicando mucho a la parte de posturas isométricas, de mucho oso, mucho... Empezar a adaptar la postura básica del rugby, del disociado. Ya de manera evolucionada, ahora vamos en la parte física apuntando un poco más ya a todo un físico con pelota, más didáctico, más movido, digamos. Y realmente la idea en la planificación es tocar varios aspectos del rugby para que las chicas de a poquito vayan llenándose de contenidos, ¿sí? Pase, rack, scrum, mall, tackle. Y bueno, de a poquito también ir adaptándolos a eso, ¿no? Porque es un... Muchas chicas nunca habían tacleado y primero te... Claro, ustedes están en el trabajo fino de sembrar las bases, ¿no? Claro, claro. Eso sería... Y competitivamente, ¿para cuándo estarían a punto caramelo? Realmente estamos al borde, estamos ahí. Estamos por dar el debut, estamos ahí, pero nos estamos guardando para estar lo mejor preparados posible para el primer partido. Bien, pasamos a Ale, porque así después las hago hablar un poquito, me entero más de ustedes y después hacemos pasar la segunda tanda y hacemos el cierre con todos, por supuesto. Ale, cuando llegaste, vos me decías al comienzo que, bueno, vos venís desde el interior, vas pasando por distintos clubes. ¿Qué te encontraste en obras? Y yo te pido, definime a obras. A ver, para mí, yo pasé por muchos clubes, sí, pero esto tiene otra calidez. Es como, son chicas que nunca jugaron al rugby, por lo tanto están aprendiendo lo que es el rugby, pero las veo como que tienen muchas ganas de aprender. No sé, no las conozco mucho, pero para mí va a ser un gran equipo este. Las veo, no sé, el entrenador, por ejemplo, es muy bueno, a ella la conozco, pero me dan confianza, me dan como, voy a decir algo, tipo, como que quiero terminar en este club, mi rugby. Ah, mirá, bien, encontraste. Si me retiro en algún momento, lo quiero hacer con este club. Olvidate, ni pensés en eso, todavía hay mucho. Pero, no sé, yo les decía el otro día a ellas que me siento orgullosa de ellas porque no hace ni dos meses que estoy con ellas y ya siento mucha energía. Yo conozco el rugby, sé, cuando hay chicas buenas y que tienen futuro, y creo que de este club van a salir chicas buenas. Me encantó lo que dijiste, Ale. Pásale de eso al final del programa, quedate tranquila. Nanis, bueno, vos, ¿cómo llegaste a obras? ¿Por qué obras, en todo caso? ¿Por qué fuiste acá y dijiste, yo quiero rugby femenino? A ver. Bueno, todo empezó porque hacía mucho tiempo que no jugaba al rugby. Yo estuve en Colombia, volví. Bendita Colombia, sí. Yo venía de jugar en Daom. Cuando yo volví, el equipo cambió totalmente. Aprovecho para mandar un saludo a todas las jugadoras con las que compartí cancha en Daom. Ya no existía más. O sea, existía, pero todas las chicas volvieron a sus países, a sus ciudades. Y, bueno, como que me salía el rugby en ese momento. No tenía dónde jugar y quedo ahí como pausado. También me puse en pareja, de novia, todas esas cosas. Y quedo a un lado y me dediqué a la facultad. Trabajo en una escuela. Y con la persona con la que trabajo, juega en obras sanitarias, Mariano Pérez. Ah, sí, llegas ahora. Hablamos, no sé por qué tocamos un día el rugby. Y me dijo, ¿vos jugás al rugby? Y le dije, sí, yo jugué. Y me dijo, qué bueno. ¿Y por qué no venís a obras a jugar? Y le dije, hay femenino. Y me dijo, no, no hay, pero podrías hablarlo. Me pasó el contacto con Eduardo, que es uno de los que está en la comisión del club. Y te dio lo que hay. Lo mensajé, le mandé un WhatsApp, le dije, hola, soy Diana, quiero jugar rugby, estaría bueno que pongan obras femenino. Puede ser. Me dijeron, sí, veníte a hablar el sábado y hablamos. El sábado llegué, estaban entrenando infantiles, encontré a Marley. Le dije, tengo ganas de jugar al rugby, estaría bueno fundarlo. Y me dijo, bueno, pues si te animás, no sé cuántas chicas tenés. Y yo fui a decirlo, pero yo no tenía ninguna chica. Simplemente fui y lo dije. Y por el camino, cuando salí de hablar con él, le dije, bueno, a mí se me ocurre decirle a un par, pero la verdad no sé, pero sí, dale de una. Le dije, lo hago y nos atrevemos. Cuando salí de hablar con él, todo el camino de mi casa, en el 29, empecé a WhatsAppiar a Alex, a Caro, a las chicas que yo creía que podían jugar. Y me sorprendí que a toda la que le empecé a decir, me decía, dale, sí, me gustaría, dale, sí, me gustaría. Y hoy por hoy, parte de las chicas, gran número de las chicas que están jugando, son gente que conocía yo de otros ámbitos, que compartí, por ejemplo, bueno, con rugby está Caro y Alex, que jugaron conmigo en Down. Y están otras chicas que las conocía por otras, amigas de otras cosas, de laburo, de la vida, de un hostel, de cosas así. Así que parte del equipo vienen de ahí, otras chicas vienen porque son hermanas de los chicos que ya integran el club. Y así empezó todo. Fueron dos meses, son dos meses que han pasado y venimos creciendo muy rápido. Como dijo Alex, las chicas que no tenían idea en su vida de que era esta pelota, ya hoy lo saben, aprenden muy rápido y hay mucho talento y muchas ganas. Y pasa algo muy lindo y es que no hay vicios de ningún tipo, no hay envidia, no hay egoísmo. Entonces vamos muy unidas, creciendo todas al mismo tiempo. Porque pese a que ya una vez jugábamos, nos estábamos nivelando. Y eso tiene que ver mucho con los entrenadores. Vamos descubriendo lo importante que es cada bajada que hacen los entrenadores. Así que buen laburo. Bueno, pasale el micro a ella y vos contame qué encontraste en obras, porque hace poquito que estás y sin embargo estás como muy a full, muy enfundada. Bueno, yo como te dije no tengo tanta historia como ellas, pero yo me enteré de rugby porque es mi hermano. Hace mucho que yo quería hacer un deporte que me deje cansada, que me deje disciplina. Bueno, fui a obras y encontré toda esta gente maravillosa, que son una más linda que la otra, una más buena que la otra. Encontré compañerismo, familia, como te contaba antes. Bueno, el plantel superior masculino a nosotros nos colabora un montón, nos ayudan. Bien ahí. ¿Juegan mixto también? ¿Les dan una mano? Espérate, pasale un cachito a él. Mirá qué bueno. Todavía no con el plantel superior, pero sí hemos hecho partido con las juveniles, más o menos para que ellos se paren en la cancha, las chicas se paren en la cancha y no llegar a ser un contact, pero sí. Ay, pero que podemos. Ah, paramos, dijo el mosquito. No, obvio, igual sé que más de una limpia mejor. Limpia mejor el rack que cualquiera que alguno le plantea superior. Pasa siempre, pasa siempre. Hacete una pregunta más. Mirá, yo te cuento. Así hacemos el cambio. Mientras yo repaso, viste, algunos partidos, hacemos pasar la otra tanda y hacemos más entrevistas. No, vos decías al comienzo de lo que significaba historias de vida, el poder compartir. Seguramente eso lo viviste también de lo que vivió tu hermano dentro del rugby. Y, bueno, ¿qué encontraste ahora en este pequeño camino que recorriste con tus nuevas compañeras? Bueno, por ejemplo, hace poco hicimos como un tipo de careo. Nos juntamos todas y como hicimos como corregirnos qué error tenía la otra, qué nos molestaba una de la otra, por ejemplo, como para que todo sea más pasivo. Y yo aproveché y me abrí y conté cosas de mi vida y sentí como una contención fuerte. Que yo no sé si mis hermanos, mis hermanos, porque yo tengo dos, hicieron lo mismo o sintieron lo mismo que yo. Pero yo no tengo ganas de irme de horas, pero ni de acá, la muerte. Bueno, no sé, ¿viste? Estas chicas te dejan, tenés que repensar. Es siempre así, Patri. La verdad que... Impresionante. En los equipos de rugby femenino se encuentran muchísima energía y aman al rugby de una manera distinta, podemos decir, a la de los chicos. Ahora, el laburo del entrenador, ¿no? Porque está nivelando, está buscando que esto funcione así y debe tener algún secretito que vamos a ir descubriendo en las preguntas sucesivas que le hagamos a la segunda tanda de los chicos. Y a la segunda tanda yo estoy viendo muchas caras que seguramente no han entrado a la cancha nunca y quiero preguntar a ver qué es lo que va a pasar. Verdaderamente importante esto de que los entrenadores empiecen a utilizar más el término de con y no contra. Eso también es importante. Porque en algunos lugares todavía se sigue diciendo contra, contra, no. No jugamos contra nadie. Jugamos con... Porque si no, no podemos jugar. O sea, esto es un equipo y todos amamos el rugby, ¿no es cierto? Aunque no lo juegue, te juro por Dios que estoy así. Bueno, me voy a levantar, director. ¡Qué lindo! ¡Cuántas cosas lindas que pasan! Mirá a Rodolfo Torrigle, a chicas de Altagracia, Córdoba. ¡Aplausos, gritos y ovación! Mirá qué bueno. ¡Qué buenísimo! Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando acá. Mirá, muchísima más gente se está uniendo y ya los voy uniendo, ¿ven? Esto funciona así. Quédense, porque además van a seguir conociendo más gente. ¿Ven lo que estoy haciendo? Toda esta entrada de gente va a poder, de ahora en más, ver todos sus hermanos en el rugby, aún los que no conocen. Hay muchos comentarios. Empiecen a compartir los vivos, porque nosotros somos un medio, ¿ok? Y no un fin en sí mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Compartan, porque comparten las historias de sus hermanos, sin ir más lejos. Bueno, a ver. Carlos Príncipe, Valentina Galvis, dice saludos, equipo Rodolfo Torriglia que se unió y desde Altagracia dice saludos, que está saliendo, parece todo re genial y me encanta. Bueno, mucha más gente acá. A ver si puedo abrir para verlos. Voy a hacer este, a ver. Bueno, no puedo, pero no quiero probar demasiado. ¿Saben por qué? Porque esto es importantísimo que podamos leernos todos. Vamos a 22 Yardas Rugby, porque hay más información. Tengo, quiero hacerles un repasito. Bueno, esto ya lo nombré, la caldera, queridos amigos. Mientras vos buscás, Patri, la información te voy a contar también a nuestros televidentes que Argentina 15 jugó su segundo y último partido en Georgia, un torneo preparación. Había caído en el primer encuentro contra el equipo local de Georgia, contra Georgia el segundo equipo, el equipo B. Y en este caso también volvieron a caer derrotados. Argentina 15 con el Racing 92 por 18 a 8. Es el último partido del equipo de los chicos de Argentina 15. Muy bien, qué genio, qué jugador. Bueno, hay mucho. Tienen el fixture para este fin de semana de la Unión de Rugby de Tucumán. También les dejé el de la santiagueña. Además, les estoy mostrando aquí el torneo austral, que son ustedes mismos, además de las uniones mismas, que nos baja la información exclusivamente a 22 Yardas Rugby para que lo podamos mostrar porque están viendo que es el único espacio que están teniendo. Así que, bueno, además, más información. Esto tiene que ver con el jockey de rugby. Están haciendo una cena beneficio. Por favor, entren ustedes porque no tengo tiempo. Tucumán, yo les decía, está el Campeonato Regional de Desarrollo. Así que, fíjate, hay más información de la Unión Andina que nos mandan directamente a 22. Tenés los árbitros designados y el fixture también para todos los que... Porque 22 tiene llegada a todas partes, gente. Así que, bueno, por eso están encontrando acá muchas cosas. Por ejemplo, área de referato, fueron designados los referís. Así que ahí tenés, va a estar por alumni, Pablo de Luca. Sí, por Pucará y alumni, Pablo de Luca. Lean, chicos, no puedo detenerme, aunque quiero, pero no se puede. Esto tiene que ver con San Juan, si no me equivoco. Sí, San Juan, el 4 y el 5 de agosto, todos los partidos que se vienen. La Copa Chubut Deportes, tengo la Copa de Oro, todo. Abrilo ahí y te lo cuento, los partidos que se vienen. Bueno, acá ni hablar, ¿no? El torneo regional NEA, me iba a confundir, te quería decir, el NOA también está acá. ¿Ves? Acá abajo. ¿Sí? Así que, bueno, lo recorren porque está todo el interior. Además, mirá, mirá lo que te muestro. Córdoba, por el Super 8, los partidos del sábado. De Cuyo también está. Qué laburito, ¿no? Ustedes están viendo, el 4 y el 5 de agosto, los partidos que van a enfrentarse. Bueno, NEA, que te lo nombré recién, pero también te pongo cuando hacen los flyers. Uniones, por favor, hagan los flyers porque eso capta la vista de la gente, ¿sí? Hay que saber vender los partidos. Bueno, el arbitraje de la URBA, Lizan, que estará representado en Rumania, ¿sí? Y acá te cuento de Juan I. Rivero, de 24 años. Fue designado para dirigir en el Mundial Juvenil BM20. Lee la crónica. Tampoco soy muy densa. Trato de buscar y te entiendo a vos. Venís de laburar o venís de entrenar. No tenés ganas de que te haga mucho choclo. Pero entonces yo te hago una síntesis, ¿sí? Si tengo flyer, te pongo el flyer y te pongo, bueno, esto es por la novena fecha del torneo regional, bla, 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 y ya está. No te jodo mucho, pero lee, dale. Así que, bueno, nada. Y ahora sí, después de haberte contado todo, todo esto y muchas cosas que me quedan afuera, me voy a recibir a la otra parte de gente maravillosa que conforma Rugby Femenino de Obras. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que querés? Quilombo. ¡Aplausos! Bueno, sí, la verdad que la idea es esa, ¿no? Hay tanta gente que se queja, que también tienen sus razones, pero cuando pasan cosas lindas, también hagamos quilombo del bueno. Aplausos, gritos, para listo, para alegrar un poco los corazones, ¿viste? Bueno, qué caras lindas, che, qué bueno. Bueno, empiezo, Dani, pasale a ella, a ver, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, mi nombre es Daniela. Hola, Dani. Bueno, soy una de las chicas nuevas que nunca había jugado a Rugby. Así que ha sido una experiencia muy linda. Más encima, bueno, como ya hablaron los chicos, que es una familia, nos recibieron muy bien y las chicas que sabían también fueron muy buenas personas. En enseñarnos y en poder transmitir lo que conocen del Rugby. Así que me he sentido muy cómoda con el equipo y con obras. Bien. ¿Y qué te dicen en tu familia? ¿O ya jugaban al Rugby? No, eso ha sido un tema igual. Ah, bien. Viste cómo terminan, como el manager. Después terminan metidos dentro del Rugby también, ¿viste? Entonces empiezan los hijos, por suerte, los hijos también pueden ser maestros. A vos, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Pati, ¿cómo estás? Ay, yo contenta de recibirlas. Bueno, mi nombre es Chantal. Yo soy una de las reclutadas de Nani. ¿De dónde sos? Venezuela. Ay, bendita Venezuela, que tuve hermanos tuyos que tuve acá. De Venezuela tuvimos, hace poquitos tuvieron, sí. Genial. Bueno, yo tampoco jugué nunca, pero me cayó así como del cielo, porque siempre me encantó. Tuve muchas compañeras de facultad que jugaban al Rugby. También, bueno, Rugby que se le dice en Venezuela. No, sí estamos acostumbrados acá, sí. Y mi primo jugaba, era como que siempre quise, pero nunca pude. Te animaste. Y bueno, recibí un WhatsApp hermoso de Nani y dije... Y fue tu momento. Dije, de una, dale, ¿quién hay que matar? Che, ¿y cuál es tu lugar en la cancha? Este, segunda línea. Segunda línea, bien, claro. Sos alta. ¿Cuánto me dices? 1,73, por ahí. Claro, claro, sos más alta que yo, 1,76. Me encanta. Hola, cachorra, ¿cómo te va? Nombre. Delfina. Hola, Delfi, que estuviste ahí filmando, estuviste muy atenta. Me parece que vas a ser la sucesora del director. Sí, vamos, ya le cerruchaste al piso. ¿Cómo te va? La verdad que tengo mucha vergüenza. No, relájate. Escuchame, no nos ve nadie. Claro. Bueno, contame cuándo llegaste a Obras. Yo en Obras... Mis hermanos juegan en Obras hace 10 años. Y hace 10 años que quiero jugar rugby, que quiero representar estos colores. Ah, mirá. Después de 10 años se dio esto de rugby femenino en Obras y me puso muy contenta. ¿Y te mandaste? Sí, de una. Ah, ¿no lo dudaste? Ni lo dudé, si era lo que yo quería. Hacer rugby es algo que quiero hace bastante, pero nunca se me dio. Aparte que yo quería estos colores. Ah, mirá. Representar estos colores. Y nada. ¿Y eso por qué? Porque mis hermanos juegan hace 10 años en el club y tienen... No sé, lo que yo siento por Obras es... ¿Y qué tiene Obras para vos? ¿Qué es lo que te produce Obras adentro? Fuerza. Fuerza. Mirá vos qué lindo. Total. Es algo que te acompaña. Estás toda la semana en el club. Los sábados vas a ver a la primera, los domingos vas a ver a alguien. Siempre un asadito, una juntada. Con hermanas, ¿no? Sí, así es. Y no hay nada más lindo porque son las que uno elige, ¿no? Me encantó lo que dijiste. ¿Y sabés por qué me gusta que rompas la timidez? Porque en este momento nosotros tenemos un público muy heterogéneo. Venite más para acá, Liza. Y lo que vos decís, escuchan otros, ¿sí? Y bueno, y vos tenés estas cosas, ¿no? De poder transmitir lo que estás sintiendo y hacer que los otros chicos se arrimen. Y antes de que largue el micrófono, porque yo sé que tiene mucho más para decir, que nos diga qué es lo que... Decinos qué es lo que significa el rugby para vos. Es mucho el rugby, significa mucho para mí. A mí me unió un montón con mis hermanos. Nosotros somos ocho hermanos, de los cuales cinco estábamos metidos en el club. ¿Te unió? Sí, con ellos tengo un montón de confianza que antes no tenía. Que eso también ha hecho un montón de obras. El club, lo que es el rugby también, que es humildad. Te enseña una banda de cosas que otros deportes no tienen. El rugby es lo mejor que hay, sinceramente. Ni el fútbol, ni el hockey, ni nada. Te enseña lo que el rugby te enseña. Tremendo lo que decís. Bien, muy bien. Tengo que presentarla a la bella. ¿Cómo te va? Todas son bellas, pero bueno, vieron que yo me olvidé los nombres después de los dos segundos que me lo dijeron. Así que, mi amor, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Por invitarnos. Mi nombre es Carolina. Esta es su casa. Muchas gracias. Volverán. Carolina, ¿cuándo llegaste a obras? Ahora, al principio. Ah, estás desde los momentos en que se fundó. Desde el 26 de mayo. 26 de mayo. Desde ese momento. ¿Nunca jugaste? Sí, jugué con Daom en el 2013, 2014. Pero después dejé de jugar y ahora que estuvo la oportunidad, no, ni lo pensé. Ni lo pensaste. ¿Con qué te encontraste en obras? Con mucha unión, con mucha amistad, con una familia gigante, mucho apoyo igual de todas. No sé, como el ambiente que hay se siente rico y te dan ganas de estar ahí, de jugar, de llevar esos colores. ¿En tu familia hay gente del rugby? No, no. Nada que ver, no. ¿Y qué te dicen? O encima una mujer en el rugby. Sí, no, es complicado. A mi mamá de partida no le gusta, sufre por los boletones, por todo. Claro, pero después debe ver, debe ver ella, debe poder sentir como vos. Sí, ahora sí, porque antes mi familia se lo rugby y nada. Claro, es como a todos, en el comienzo, hasta que entienden la filosofía, ¿no? Claro. Lissan, quiero que preguntes, dale. Yo quería preguntar a alguna de las chicas que no habían entrado todavía a la cancha, si bien no han jugado un partido oficial, pero sí han entrado a la cancha, como nos contaba el entrenador hoy, que por ahí han hecho algún tipo de entrenamiento con una división juvenil. Bueno, a ver, ese momento de dar el primer paso después de la línea, ¿qué sentiste? Bueno, en el caso mío, porque yo siempre he sido muy embalada a todo, ¿no? Yo siempre voy, como dicen, no sé si acá, como chancho a la batata. Yo como si supiera. No te importa nada. Claro, para mí siempre hay un poco de temor al principio, por un poco por el contacto, por no saber, por menos manejar ciertas técnicas, darte un mal golpe y tal. Como mujeres, digamos que es lo primero. Pero ese primer contacto, creo que para todas que estuvimos, es mágico. Es como que te das cuenta de lo que es y te das cuenta que este deporte no solo te forma deportivamente, como dice María, sino como persona, te da disciplina, te hace exigirte a ti mismo. Entonces, genera toda una euforia que cada vez que vas a entrenar, quieres más. O sea, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Claro, es adictivo. Es adictivo. Es adictivo. Sí, genial la experiencia. Además, como club, yo por lo menos personalmente, no tenía muy claro este tema de los clubes. Claro. Entrar en obras, entiendo todo lo que significa. Porque en Argentina hay toda esta cuestión con el deporte y adoré el concepto, adoré todo. O sea, es más allá de hacer ejercicio. Se convierte en algo totalmente integral. Desde la amistad, desde el apoyo, desde todo. Ay, qué lindo lo que contás. Bien, me encanta. Trabajan, estudian, hacen de todo, como las mujeres que hacemos todo. Bueno, los hombres también. La gente del rugby le pone mucho ímpetu a estudiar y trabajar. ¿No es cierto? Es más, a los chicos en las juveniles infantiles, ustedes no me dejan mentir, los entrenadores les piden los boletines, los cuadernos. Así que nada, se hace mucho hincapié en todo eso. Chicas, ahora que no nos escucha el entrenador, ¿qué onda el entrenador? ¿Es jodido? ¿Es disciplinado? ¿Es lo más? Más, lo más. Es muy, ¿viste? Marley, Fabi, el pelado, Toretto, la pared, le decimos. La pared. Fue nuestra primera pared. Gracias. Bueno, primero, yo le decía a unas amigas, trataba de enganchar más gente, le decía, pero vamos, guardales, vamos a llevarnos gente puesta. Es re divertido. Preguntales del tercer tiempo a estas mujeres que me muero. Bueno, todavía no han tenido la oportunidad del tercer tiempo, Patri, pero yo quería preguntarle también, en el caso tuyo, bueno, cuando comentás en tu familia, en tus amigos, juego al rugby, siempre hay una cara rara. ¿Cómo defendés eso? A ver. A ver. Especialmente con la familia, es un poco más fácil defenderlo que con los amigos. La primera vez que comenté que me habían invitado para jugar al rugby, era como, uy, pero cómo, que no es, sos flaquita. Claro, típico. Chiquita, o sea, te van a aplastar, te van a golpear. Pero es más fuerte las ganas, la emoción, el compañerismo, que la verdad, los comentarios quedan ahí afuera. Igualmente, el entrenamiento que se hace en el rugby es para fortalecer tu cuerpo, tu musculatura, o sea, vas a estar siempre protegida. Es un deporte donde básicamente se cuida al jugador, si no, no hay rugby, ¿no? No, y además que desde el principio los entrenadores, todo, nos estuvieron enseñando cómo caer, las posiciones. O sea, desde cero nos protegimos, desde cero empezamos con el contacto, o sea, todo bien. Dani, ¿son obedientes? Bastante. Muy bien, así me gusta, para que hablen bien de las mujeres, de los hombres. Todas hacen todas las tareas. Qué lindos que son, me encantan, me encantan. Che, escúchame, vos tenías algo para leer que yo andaba colgada del tren, del colectivo, y vos me preguntabas y yo digo, bueno, ya va a entender que sí. ¿Qué es lo que querías leerme que me gusta mucho? Bueno, nosotros hace muy poco elegimos nombre, porque como todo es nuevo, tuvimos la oportunidad de construir todo desde cero. Estamos en plena creación de nuestro uniforme, diseño, logo. Lo van a presentar acá, obvio. Claramente lo vamos a presentar. Esto es para ti, te lo trajimos para ti. Ay, lo voy a enmarcar. Junto con otro regalo que le pido a Marley que venga a robar cámara, por favor. A ver, vení. Estaba entusiasmado para hacer un regalito. Ay, qué bonito. Vení, sentate acá, quedate acá, entrenador. Nos apretamos. ¿Lo hacemos pasar todos, Patry? Miren qué bonito. Sí, miren qué bonito. Esto va a estar en el otro estudio, porque ya le empecé a empapelar acá de a poquito, disimuladamente, al director. Después van a mirar para un sector que les voy a decir y yo empecé a dejarle cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir ancho. Sí, olvídate. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que yo los quiero y cuando lleguen al objetivo que quieran, denme notas. No me hagan correr como los jaguares por atrás. Denme notas. Digo, ay, esta rubia loca una vez. Gracias, porque van a cumplir todos sus sueños. Es evidente que están muy compenetrados con todo. Sí, ahora nos corremos todos, ¿no, Dire? ¿Querés que nos corramos todos? Sí. Sí, estoy siguiendo las ondas del director, ¿vieron? Porque acá no somos dueñas de hacer lo que queremos. Así que nos vamos a ir desplazando todos. Todos juntos me das el ok. Así que vengan, despacito, que estamos al aire. No hagamos quilombo por ahora. Pero, ¿qué les iba a decir? Así que, bueno, acá les voy mostrando estos tesoros que son para mí, que son mi leitmotiv. Y, bueno, yo quiero que me leas eso urgente. Qué belleza. Presten atención. Quiero que compartan, porque son las historias de vida de cada una de estas personas que sienten, piensan. Y fuera de broma que están escribiendo una página distinta en el rugby y ustedes ayudando y poniendo, brindando lo más sagrado que tiene una persona que es su tiempo, ¿no? Así que, Nani, dale, vos sostén el micrófono como quieran y dale, lee. Bueno, antes hago un preámbulo para que todos puedan entender este mensaje lindo que hay acá, que es una historia que nosotros creamos. A partir de cómo nos recibió obras, de lo que significa hoy por hoy obras para cada una de nosotras, porque estamos muy orgullosas de estar en obras y del recibimiento que tuvimos de todo obras. Porque en muchos equipos, en muchos clubes, como lo contaba Marley, todavía hay como ese… las niñas no juegan al rugby, las chicas juegan hockey. Y acá en obras, la verdad, que pasó todo lo contrario. Desde el día uno, puertas abiertas y encontramos un club que venía con algunas bajas, como necesitaban una chispa o un algo. Y nosotras creemos que logramos que esa chispa se encienda. Y a partir de eso, hoy, obras está renovado y está más vivo que nunca. Así que, les voy a contar una pequeña historia que creamos entre todas para revelar nuestro nombre, Fénix. Dice así. Durante algunos años, la desesperanza y la incertidumbre se apoderaron del club Obras Sanitarias. Cuenta la leyenda que un día, exactamente el 26 de mayo de 2018, apareció una magnífica ave con un plumaje inigualable. Una presencia imponente y esperanzadora apareció para quedarse por siempre en el club. Llegó con la promesa de inmortalizarse y convertirse en un símbolo de transformación y renovación, desde hoy hasta la eternidad. El ave miró hacia el cielo y de su pico salió una llamarada formando palabras de fuego que revelaban el significado de su llegada. Serás fuego, capaz de elevarte majestuosamente desde las cenizas de tus propias ruinas. Serás inmortal como premio a la constancia y a la lucha. Serás esperanza como el valor que nunca debe morir. Serás íntegro como los valores del rugby, humildad, respeto, disciplina, solidaridad y pasión. Cada una de nosotras internamente lleva un ave fénix. Únicas, fuertes, con la frente en alto, con la mirada y los pasos firmes hacia adelante. Jamás retrocediendo. Somos fénix. Impresionante. Aplausos. Muy bien, muy lindo. Aplausos. Esto va a estar en un lugar que tengo allí, en la otra radio, en Tunel 57. Y va a ser uno de los trofeos que yo voy a cuidar junto con mi equipo maravilloso. Qué bueno, que también quiero... Muchísimas gracias. Esto es nuestro, Lissan. Por supuesto, nos hemos encontrado con un equipo con muchísima energía y que tiene muchas cosas nuevas por vivir. Primer partido, primera vez que pistan la camiseta, primer try, primer tercer tiempo, primer golpe. Así que un equipo que seguramente nos va a volver a visitar y a contarnos esas primeras experiencias. Seguro, porque ustedes saben que a nosotros, a toda la gente que reunió 22 yardas, nos interesa lo mismo, poder acompañar a estas mujeres u hombres en su momento, cuando vienen, que son Pumas. Para nosotros son Pumas, antes anónimos, ahora con nombre y apellido. Esta gente va a llevar el rugby hasta donde dé, porque tienen la decisión, que es lo más importante, y son gente de acción. Y por ello nos jugamos nosotros los 22 yardas. Así que bueno, espero que se sientan orgullosos de este programa, que intenta contarlos, retratarlos, y decirles a todos que ellos existen y que son Pumas. Antes anónimos, ahora con nombre y apellido. ¡Aplausos para ustedes! ¡Grande, Fénix! Muchísimas gracias a todos, especialmente a vos, que creíste en este proyecto, que ayudás a compartir y etiquetar, y sigue sumándose gente a ese espacio que no es mío, sino es de todos ustedes, porque está hecho para que se puedan plasmar sus vidas ahí. Así que a todo el mundo, muchísimas gracias por hacer grande a 22 yardas rugby. Director, a vos, aplausos, gritos y ovación, que haces de todo este descontrol el orden. Carlos Prins también, y Rodolfo Torriglia, que son las tres personas que están ayudando a que 22 salga. ¡Divinísimo! Y a vos te digo, hasta el viernes, a las 20 horas, ¿por dónde? Y acá, desde el grupo, apoyemos al rugby argentino con toda la tecnología que nos puede brindar. Entrenador, muchísimas gracias por traerme a todos tus tesoros. Gracias a vos, Patti, realmente por apoyar al rugby en todos los aspectos. Yo creo que este es el aspecto más importante que hay que apoyar a este deporte. En el interior, apoyando las causas que surgen desde abajo, ¿no? Justamente Nani redactó algo. Nosotros este año arrancamos muy en situación límite. Obras tiene 101 años de historia, este es nuestro año 101. Y llevamos de los 101 años que tiene el club, 96 con este jugando rugby. Y la verdad que el llegar de la chica fue una inyección súper importante para este año... Resurgir como el ave Fénix. Claro, igual se venía trabajando. La gente venía trabajando, no se rindió, pero las chicas llegaron a dar un envión que nos levanta bastante. Y además te agradezco a vos por apoyar estas causas. Realmente he tenido la posibilidad de viajar con el rugby, recorrer Sudamérica entera con rugby. Y la verdad que necesitamos más gente, más 22 yardas por todo el continente. Decime, ¿dónde tienen que venir o qué día y a qué hora las chicas que después de esta nota se quieran sumar? Las chicas que quieran venir las esperamos los días martes y jueves de 19 horas a 21 horas en el circuito KDT. Si no, los días sábados en Obras Libertador. Si no, igual ahí en nuestro Instagram pueden encontrar que lo van a tener en la página de 22. Nos pueden contactar ahí con las capitanas, las encargadas de las redes sociales, que rápidamente les van a brindar la información correspondiente. Y nada, la verdad que súmense que este club que tiene 101 años de historia, un campeonato en la Unión... Y mucha linda gente. Y mucha gente linda. Va a ser contenida. La verdad que no somos tantos, pero somos unidos. Eso es lo importante. Sí, así que agradezco mucho. Bueno, lo dijo todo. Lissan, despedite de la gente. No, ya son un equipo y la verdad que se siente la energía. Y nos vamos con una alegría enorme de haberlos recibido. Bueno, acá estamos con gente increíble. Nos vamos, nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Nos vamos. Obras.